salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué tan peligroso puede ser un espolón recordemos que esos espolones óseos pueden comprimir la médula espinal y sus raíces nerviosas y pueden provocar debilidad o entumecimiento en los brazos o en las piernas cadera los espolones óseos pueden generar dolor cuando mueves la cadera aunque es posible que sientas el dolor en la rodilla esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto